Música Bueno Damian, gracias por regalarnos valioso tiempo de tu trabajo, de tu vida. Estamos muy felices de que hoy seas nuestro ícono del club. Contanos un poco hace cuántos años estás y cómo fuiste pasando todos estos años. Bueno, yo estoy acá en los 12 años. Me hicieron acá en una cantina que estaba antes. Después ya pasé a guardar vidas, así de sereno. Y ahora estamos acá en el tema de la marina. Estamos tratando de arreglar todos los cabos, ya los muertos de los veleros. El brazo de cabos ya estaba todo viejo, estaba podrido. ¿Cuántos años tenés ahora de edad? Es un buen técnico. ¿Quiere decir que hace 40 años aproximadamente estás en el club? 40 años. ¿Qué pasó de estos 40 años? ¿Qué pasó por tu vida? Contanos un poquito. Bueno, practicaba el goceo también y eso me... Por ahí trabajaba temporada, por ahí volvía y así estaba. Yo que hice el goceo ya me dediqué acá al clube. Y ahí estoy en mi... Todavía estoy. Gracias a Dios. Siempre decimos que el club tu casa, el club tu familia, pero con este... Con vos es particular porque... Se comprenden las generales de la ley porque tu familia está en el club. Están tus hermanos. Están trabajando con mi viejo, con mi hermano. Ahora quedaron tres hermanos más que están trabajando. Estamos luchando todavía. ¿Qué recuerdos te quedan de tu viejo? ¿Viejo? Muchas cosas. Trajé... También trajé sereno con él. ¿Qué aprendizaje te dejó? ¿Qué te queda hoy por hoy? Decir, esto me recuerda a mi papá y siempre lo tengo presente. Y eso es todo lo... Aparte del río. La playa. Y acá la marina. Mucha enseñanza o mejor. Y ahí estoy... De eso es que... Muchas cosas. También es un aprendizaje que te volcó a vos tu papá. Pero vos también volcás ese aprendizaje, esa enseñanza a tus compañeros, colegas, hermanos. Hermanos. Y así. Cuatro muchachos que están trabajando conmigo acá. Y están aprendiendo. Cómo se hace los amables, cómo... El malacate es el que hace todo acá, hace el alma del club. Dos puntos que resalten en vos que tengan que ver con relación al club. El club es mi vida. Acá... Acá me crié. Tengo muchos para alacate. Mis hermanos. Pero ellos nos quieren venir acá. Son cosas... Uno de mis hijos trabajó, el mayor trabajó acá de Guadalajara. Bueno, son parte de la vida también. Sí, nada. Pero a lo peor es que tus años vinculados en el club también trabajando en el club y gracias al club llevando el pan a tu casa, para que tu familia también... A ver, al club le agradezco mucho lo que me dio a mí, me dio muchas cosas para mí. Y por eso no... Por eso estoy... Sigo todavía. Te dio un lugar, te dio un espacio, te dio la posibilidad de poder trabajar, ganarte el pan día a día. Y algo fundamental, te dio amigos. Amigos. Muchos amigos y compañeros que están. A culpo amigos. Hablando de compañeros, hablando de amigos, porque uno comienza siendo compañero y después se transforma en amigo. El transcurrir de los años, de las experiencias vividas, uno se va transformando... Ese compañerismo se transforma en amigos. Tenemos un amigo que te va a dejar un saludo. Vamos a pedirle a Gastón. Samuel, gracias por atendernos y recibirnos. Justamente estamos hablando de este personaje que lo tenemos ahí, sentado, hablando con nosotros. Damián. Damián, ¿qué nos podés contar de él? Pues Damián, hace 20 años que le conozco, yo ingresé en el club en el 2000 y él había estado en la pileta entonces, un gran compañero, una enseñanza terrible. Más como persona, 10 puntos. Una gratitud de conocerte, negro, y quererte siempre. ¿Qué anécdota podés contarnos? Miles. Porque más allá de la experiencia y la capacidad que él tiene, el estímulo constante con su buena onda, eso tira también para que todos tiremos de un mismo lado. Sí, tiene buena onda, como también cuando te tiene que decir las cosas, te dice. Obviamente todos somos grandes y sabemos lo que hacer cada uno, pero él nunca te va a dejar tirado. Y es más, siempre está ahí apoyándote y diciéndote, esto está bien, esto está mal, hace esto, hace aquello por la experiencia que él ya tiene hace rato. Samuel, una anécdota que puedas contarnos, una que se pueda contar. No sé, a ver cuál. Ah, recuerdo que estábamos sacando una pileta y estábamos llevándose a la punta, mitra, arrastrando una vez. Y era el cabo tan grueso que estaba tirando del cabo, entonces estaba Mario Barreto. Todos los Barreto cuero. Y me dice, ¿qué hago con este cabo? Le digo, tiradme, decía él, soltad. ¿Cómo voy a soltar? Es una anécdota de queda. Y él hablaba por teléfono y se ponía estas posiciones. Y le digo, ¿qué hago con esto, Damián? Y si te dice, soltad, soltad. Y una cosa de loco, y se nos fue el cabo, perdimos la pimienta, todos nos quisieron matar. Pero, gracias a Dios, es lo mejor que me quedó de él. Y me va a seguir quedando, porque somos compañeros y vamos a seguir trabajando miles. Sacando la pileta, reparando en la playa, una cantidad de lugares. Que todo, todo te puede decir cosas. Obviamente siempre hay un alto y un bajo, pero como compañerismo, una excelente persona. La vida misma es un alto y un bajo. Te enseña. Bueno, Samuel, no te robamos más tiempo. Un mensaje ahí para Damián. Damián, querido, un gusto conocerte, querido. Y un abrazo para lo que esté siempre. Damián, siempre es un placer. Nos cruzamos en pasillos, en distintas locaciones del club. Y siempre busco muy buena onda. Hay anécdota también que vamos a compartir. No lo vamos a decir. Que está relacionado con el box, pero no lo vamos a decir. Sí, eso fue Damián. Bueno, y... Y siempre es bueno, siempre es bueno encontrarte, porque estimulás con tu buena onda y eso inspira a seguir trabajando. Damián, palabras finales de Aracine. Gracias. Y le digo a Dani que nunca toqué la lona. Y no sé qué olor tienes. Un abrazo para todos. Y no sé qué olor. Amén. Amén. Gracias por ver el video.